saludos estás en mi canal la cocina de clara y de nuevo estamos por acá hoy le preparo un puré de auyama aquí tengo los ingredientes son poco una receta fácil y rápida y con pocos ingredientes cualquiera la puede hacer aquí tengo mi pedazo de auyama ya con todo y cáscara cuando ustedes vayan a seleccionar la uyama siempre en chequeen aquí esta parte que tenga el puntico pequeño así que sabemos que sale buena y también si está pesada o si no le hacemos esto si suena como si fuera algo así como un coco entonces la uyama está bien firme y podemos entonces comprarla pero si tiene esta parte redonda aquí muy grande esa parte oscura tiene que cambiarla por una pequeña porque esto no dice que la uyama es buena la textura es fuerte aquí tengo jugo de una naranja agria ya espremida esto lo que es una naranja agria aquí en mi país no sé si en tu país la tiene si no la tiene puede entonces sustituirlo por un poco de vinagre no mucho aquí tengo sal molida y aceite verde o de oliva entonces iniciamos la siguiente manera voy a pegar la ullama aquí ya yo tengo la llama pelada a servir dos litros de agua yo la pele si usted es de su gusto echarla con toricas pero bueno te va a pelas con esos tamaños pero antes debe de lavarla con vinagre para así desinfectar la cáscara muy bien después que usted la pela o sea la pica con todo y cáscara la puede dejar en vinagre por cinco minutos vinagre y agua yo corté por pegarla entonces la voy a echar a hervir hasta que ablande mire el colorcito que siempre me gusta que tenga la ullama que voy a usar para puré siempre que esté así amarillita para que no de un puré bien bonito si es primera vez que estás en mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita que es gratis entonces ahora procedo a tapar hasta que ablande fuego alto así un poco de tapada ahora vamos aquí ya sé que amo ya está blandito le eche una cucharada y media de sal y miren ya cómo se ve entonces la puse a fuego bajo y ahora vamos a proceder ahí haciendo el puré poco a poco aquí ya estoy procediendo a hacer el puré con el maja puré y le vamos dando así al paso y la vamos echando poco a poco y echando de la misma agua donde la hervimos aquí seguimos haciendo el puré y miren cómo va quedando entonces yo hago así de la misma agua donde la hervir le echo un poquito para suavizar miren cómo va quedando la masa suavecita ahora le echo el agrio de naranja recuérdense que la naranja agria no le vayan a echar naranja dulce eso le ayuda para que no se reseque y le da un saborcito así criollo y procedo a echarle el aceite verde y ya está listo nuestro puré de aoyama lo puedes acompañar viendo un vídeo donde yo preparo fajitas de pollo lo puede gustar puede ser con un nuevo hervido puede ver mi vídeo también con lo que tú guste me hace saber en los comentarios con que lo acompañaría nos vemos en el próximo vídeo